El cobrador del track. Los artistas tienen que poder vivir de su trabajo si así lo desean. Solamente el autor, ya sea hombre o mujer, como individuo o como grupo de personas, puede ser el beneficiario de la protección de los intereses materiales. Bajo los regímenes de protección de los tratados internacionales existentes, las personas jurídicas también están incluidas entre los ostentadores de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, sus derechos, al ser de diferente naturaleza, no pueden protegerse al nivel de los derechos humanos, mientras los del autor, sí. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En pocas palabras, el tráfico de derechos de autor por parte de editores, productores, distribuidores y entidades de gestión no se equivale a la protección de los intereses de los autores. El interés público pasa, sin duda, por respaldar y asegurar una creación continua de obras intelectuales debido a su importante valor social y asegurar que toda la ciudadanía pueda acceder a ellas sin trabas para una gran variedad de usos. Los pagos de derechos de autor, los royalties y demás incentivos no deben ser considerados sustitutivos de un sueldo ni un fin en sí mismos, sino como un incentivo a la creatividad, un medio de promover el interés público y la innovación. El nada creativo todo recaudatorio no interesa. Para promover una remuneración justa de los artistas, el papel de los intermediarios debe reducirse. Los creadores autores, como todos los trabajadores, deberían recibir una justa remuneración por su trabajo en los trabajos creativos por cuenta ajena. En estos casos, cuando no se pueda cobrar derechos de autor en tiempos o cantidades razonables, se debería garantizar un salario. Gracias.